Iniciamos con el movimiento de la perro banda Manitas arriba, hueva, 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 hueva Manitas arriba Esa perro banda con la mano en el aire, esa perro banda con la mano en el aire Yo digo hue, tú dices pa, hue, hue Manitas arriba, hueva, hueva Damas y caballeros, fuimos nada más y nada menos que a los Estados Unidos Porque viene Mickey Mouse, escúchalo Para ti, Juan Charly Lo nuevo de Ulises Monroy Escúchalo, Mickey Mouse las patas Soy yo, Mickey Mouse Misca, musca, masca Vamos con lo nuevo Venga Escúchalo Venga Vamos a venir Para ti, Juan Charly La cumbia de Mickey Mouse Pura fuerza letal Pura policy Pura Publica Pura organización de hueva Kit de la trinchera salimos a hueco que llegamos a ver mitufos de la reforma cabello, sonrisa y dale para la neni como dice vamos a hacer lo bonito dice dale tamborcito dale tamborcito dale tamborcito lo nuevo de unice al monroy raza unida 2017 vino hueva pechones pechones dinastía rosa sabonano chico estresante esa bandota toda la gente babullo de granjones o mb o gotra o gotra o gotra o gotra o gotra o gotra se 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 die olin ov ¡Escalda! ¡Lo son! ¡Puros uñas bragas! ¡Borropis y galván! ¡Balanchelito camisón! ¡Andale, Rafita, Sayangir y el micro! ¡Gordito Daniel Lito! ¡Cabaleo, apresente! ¡Uy César! ¡Dale otro cachito, Boricua! ¡No quiero cerveza! ¡Y quiero vida! ¡Toda! ¡Las chicas sexys que ya vinieron! ¡Hoy se reportaron con su padrino! ¡Chicas! ¡MTC! 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 ¡Oh, my God! ¡Frecuencia Boricua! ¡Polices Conrado! ¡Lo nuevo! ¡Dale tamborcita! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡MTC! 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 ¡Y el cielo que hay un granizo! ¡E la tierra se deshizo! ¡Chicos sinamos! ¡MTC! ¡M矇! ¡ mt! ¡iserris! Que bonitos tamborcitos, dices Dale tamborcito La nueva cumbia de Mickey Mouse ¿Quién sabe? L Y K A Sienten Pacho Raza El puro El cuarto Los presentes Con un perrazo para la banda Raza, raza, raza Sube la Venga Oriana Ortiz De la loma La amor la bebe Para ti, hua Oye que sabor Para el caguamano Oye que sabor Hoy presente No somos vaqueros Y sombreluos Llegó papá perro Pa los callejeros Bigudos mas bigudos La maja El caguamano El caguamano Palacio Che Caguamano El centro de salud Frecuencia Oye que se acaba Y sombre El caguamano IMUX Ulises Monroy, la frecuencia boricua.